Tengamos cuidado, porque mencionás muchas cosas que tienen que ver con el momento de venta, con la captación. El que vos tengas más clientes, ya que es importante para que el cliente vuelva, que lo atiendas bien, que se le dé las explicaciones del caso, que se le dé asesoramiento, siempre y cuando lo requiera el cliente. Acuérdense que no tenemos que darle de todo al cliente, sino mirarle la cara a ver lo que necesita o no. Debe haber el cliente que viene apurado, que lo que quiere es que lo atendamos rápido de irse, que le demos charla. Entonces digo, miremos siempre lo que el cliente, tengamos testeado lo que el cliente necesita, pero después captemos clientes, que es una cosa distinta. Si tenés pocos clientes, lo que tenés que hacer son acciones de captación y para eso, probablemente, esta es una función clave tuya, la cual tenés que desarrollar. Recordá que las funciones claves siempre cuestan mucho al principio, hay mucho esfuerzo y muy poco resultado. Es como las plantitas que recién crecen, cualquiera la puede tirar abajo, pero cuando empieza a transformarse en tronco, cuando empieza el árbol a crecer, ya es mucho más difícil que se desmorone. Y ahí es donde nos empieza a rendir mucho la función clave.